Para mandarlo a los cuatro puntos, solo quedan dos de ellos, dos del equipo de Marcitos, tremendo escopertazo que le mete en la jeta Y, sí, sí, miedo al éxito, sube las escaleras, a ver cómo encara, viene, 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 Shiro Dos al suelo, pum, pam, rematado, otro más, viene el clutch, viene el clutch, viene el clutch Shiro, 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 no, se queda cerca, tiene que reencarnar una de veces Solo tiene dos balas, una bala, un poco mide vuelta, se quedan pedazos, el equipo de Inferno, Shiro se papió a los cuatro Shiro Flames all up the trees, spread to falling leaves, now they're back up on me Wait if I won't fly Oh, God Oh, God I will find so deep in love When I dream of dying I never feel so low ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!